Feria IV, Infra-Ebdomadam Duode Vicesimam Veranum. Salvete, fratres et sorores, sumnersum medina ordinis predicatorum. Eques lexios Sancti Evangelii, Secundum Mateum. In ilo tempore, egresus Iesus de terra a Genesaret, secesid impartes tiriet sidonis, ed ecce mulier cananea, a finibus ilis egresa, clamavit dicens, miserere mei domine, fili David, filia mea amalia demonio vexatur, cui non respondet ei verbum. Ed accedentes discipuli ellos rogaban teum dicentes, dimite eam cui aclamat pos nos. Ipse autem respondens haid, non submisus niciadovesque perierum domus Israel. Adila venit ed adoravi Deum dicens, Domine, adiva mei. Cui respondens haid, non es bonum sumere panem filiorum et mitere catelis. Adila dixit, et sean, Domine, namet cateli edun demicis cuecadum demensa dominorum suorum. Tung respondens yesus haid ili. Oh, mulier, maña es fides tua, fiat tibis icud vis, et sanata est filia ilius ex ila ora. Verbum domini. En aquel tiempo, Jesús se marchou y se retirou al país de Tiro y Sidon. Entónces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, ten compasión de mi señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela que viene detrás gritando. Él les contestó, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. ¡Gracias! Y si se hananáia, apó ton choríon e cainon, eis elzúsa, ecrátsen, legúsa, «Eleason me, curie huiós Daúid, hezugáter mu, kakós daimonítsetai». Hode úk apecríthe autei lógon. Kai proselzóntes oi mázetai autú, erótun autón, legontes, apólusen autei, hoti krátsai opisthen hemon. Hode apocrytheis eipen, uka pestalen eime eis ta próbata, ta apololóta oiku Israël. Hede elzúsa, proshecúnei autó, legúsa, «Kurie, boéthei moi». Hode apocrytheis eipen, «Ug estin galón lavein ton árton ton tècnon, kai baléin tois cunariois». Hede eipen, «Nai, curie, kai gara ta cunaria estiei apó ton psichíon, ton piptonton apó tes trapecces ton curíon autón». Tote apocrytheis eipen auté, «O Gynai, megále su jepistis, en ezetos oi hos thêleis, kai yádech e dhigater autés apótes horas e caines. Hò lógos tu curíu». Dominus boviscum, benedicat vós omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias. Pater et Filius Sanctus.